¡Hola! Un saludo a los televidentes de Tranquera, de esta linda ciudad. Bueno, estamos trabajando duramente con la lista de 3.20 de 6 de marzo. Intentamos repetir nuevamente nuestra presencia en la Junta Parlamentar, donde ya hemos actuado como suplente durante todo este periodo. Y bueno, pedirle un poco a la gente de que intenta que así como cambiamos el Gobierno Nacional, también debemos cambiar el departamento para generar en lo posible fuente de empleo. Nosotros pensamos que un intendente se ponga a la cabeza de nuestro pueblo, a la cabeza de nuestra gente, para golpear la puerta del Gobierno Nacional, que sabemos que nos va a responder y nos va a ayudar para conseguir inversiones para el departamento. El Partido Colorado prometió, ustedes lo conocen, a quien requiere, a la escuela alta de tecnología de la madera, para enseñar a los muchachos, a los trabajadores, para integrar fábricas de muebles. Bueno, eso no se ha cumplido. Prometió hoteles cinco estrellas, prometió inversiones de todo tipo que pudieran generar empleo, y eso no se consiguió. Yo solo le pido a la ciudadanía que exponga y que valore y que no se olvide que el candidato del Partido Colorado, el candidato de la hora que era así es hoy, el candidato de Jorge Valle, el candidato de Stiglin, el candidato de Sanguinetti y el Cangrejo Rojo, el candidato de Granucci, estos atorrales que se lo han robado, de su dinero que todo el mundo ha visto, cómo se gastaban 65 millones de dólares en el año, porque compraban 10.000 pesos a parte para la secretaria, que tenían tres autos cada uno, 50.000 pesos para comprar hojas y sobres. Bueno, la gente si tiene en cuenta todo este tipo de cosas, y pretende que cambiemos, yo creo que tiene que votar por el cambio, por el arquitecto Ernesto Arasubirotti. Y nosotros le pedimos que vote en nuestra lista, la 326, una lista de gente comprometida, de gente amplia de toda la vida y de gente de trabajo. Pero además aquí en franquera, la gente debe tener claro que si para conseguir un empleo, o para conseguir una changa como peón para limpiar una puneta, o conseguir alguna tarea que pudiera hacer la Junta de Cuartamentales, si uno no va con la tarjetita del edil colorado o del edil blanco, no consigue nada. Y si se arma una empresita, se llama una licitación para una limpieza, o para una tarea colectiva, siempre terminan adjudicados aquellos que han sido los puntadores de voto o los que representan y están con el partido de gobierno. Nosotros tenemos que terminar con eso. Si hoy o mañana precisamos 10 obreros en la Junta Departamental, bueno, que se inscriban todos los franquerenses y podamos basarlos en forma transparente y por sorteo, una adjudicación del trabajo, porque la necesidad, y la necesidad de trabajar y de empleo no tiene color, la sufren tanto los blancos como los franquistas, como los franquistas. Bueno, en ese sentido nosotros apuntamos a la gente que vote para cambiar, para que terminemos de una vez con todas, este poner la Intendencia Departamental como está en estos momentos al servicio del Partido Colorado. Yo creo que es la única Intendencia del país que con una falta total de ética ha puesto todo su andamiaje al servicio de un candidato. Y tenemos hace pocos días la presentación del programa del Partido Colorado, donde estaba desde la señora Intendente al Secretario General y todos sus directores, más los asesores y técnicos contratados que pagamos nosotros, todos los que andamos a ver, en la presentación del programa de la Prisa. Eso no se ha dado en el país. No se ve a ningún Intendente poniendo al servicio ni Intendencia para un Partido Colorado. Esto es fruto de la desesperación, es el último reducto que tiene el Partido Colorado, es el único lugar donde tienen alguna posibilidad de ganar la Intendencia, por lo tanto, están focalizando todo su dinero y todo su apoyo. Que la gente tenga claro que este cambio de color de Tabaré Viera, que ya no se presenta como candidato al Partido Colorado, ya no pinta con el color rojo sus carteles, se disfraza con colores que son del encuentro colorecista, y es para pretender separar todas las responsabilidades que tiene como Partido Colorado en haber sumido en la miseria, en el hambre, en esta situación que está pasando la gente, que es desastrosa. Bueno, pretenden presentarlo como separado del Partido Colorado, y por eso el intento es el candidato por encima de divisas partidarias. Es el candidato del Partido Colorado, es el candidato de Conque Valle, es el candidato de Sakinetti, es el candidato de aquellos del Banco Central que no controlaron cuando los roms y los peiranos nos robaron la plata de los uruguayos. Ese es el candidato, Tabaré Viera, que es también el que llevó como candidato a vicepresidente de la República a la peor votación de la historia del Partido Colorado. Sumió a su partido en la votación más vergonzosa de toda su vida. Solo 10 de cada 100 uruguayos lo votaron. Y bueno, a la gente le pedimos que intente cambiar. Así como estamos cambiando el gobierno nacional, con esa limpieza que se está haciendo, también lo vamos a empezar a hacer en el departamento de Rivera, y para eso lo que pedimos es que vote con nosotros, con el arquitecto Néstor Rubiotti, que será el próximo intendente. Muy bien. Muchas gracias, Saúl, por sus declaraciones. Y bueno, esas ganas que tienen, esos proyectos que tienen, por eso que no hay nadie más, digamos, un juez más de la carta. Sí, sí, es el soberano. El 8 de mayo, yo creo que estamos confiados en que la voluntad de cambio también de los primeros se va a expresar y tendremos una intendencia progresista. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Y nosotros ya volvemos con más hablando de todo.